Para cerrar este ciclo de conferencias invitamos al profesor José María Passarini que nos acompañará con su conferencia Diseños curriculares y su influencia en los procesos de acreditación. Él es PhD en educación por la Universidad de La Habana, Cuba, presidente de la Comisión de Evaluación Institucional y Acreditación de la Universidad de la República de Uruguay y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Continúe, profesor. Perfecto. Muy buenas tardes. Un gusto participar. Espero que hayan tenido una muy productiva jornada. Mi idea es compartir un poco parte de la experiencia que me ha tocado vivir, tanto como desde el lado de las instituciones generando propuestas curriculares como para evaluador de carreras y de instituciones universitarias en diferentes países. En principio para tratar de presentar principalmente algunos aspectos que tienen que ver con la situación actual en la que uno ve los diseños curriculares y a qué desafíos se enfrentan. Rápidamente, porque de cada uno de estos puntos se podría hablar mucho, pero mi idea es presentar algunas influencias que tienen las propuestas curriculares en la actualidad, los nuevos diseños curriculares y qué desafíos tienen estos nuevos diseños curriculares, el equilibrio que deben mantener estos diseños, tener en cuenta un poco las características de los nuevos estudiantes o los estudiantes actuales sobre los diseños curriculares, la importancia que tiene la presencia de profesionales y empleadores, o la opinión de profesionales y empleadores para mejorar las propuestas curriculares, la importancia que tiene la formación de los docentes para que estos planes de formación puedan llevarse adelante, y finalmente algunos desafíos que tenemos las instituciones frente a los procesos de acreditación. Si uno recorre los planes de formación, encuentra que hay como tres escuelas que hacen ciertas presiones o reclamos para que los diseños curriculares se vayan ajustando. Esto obedece principalmente a tres formas de ver la educación o tres principios que tienen ya más de un centenar de años de convivencia. Por un lado uno puede encontrar los diseños más tradicionales, los que vienen desde la escuela francesa, donde las disciplinas y las profesiones hacen un reclamo concreto, que es lograr una mejor formación de profesionales en esas disciplinas y, de alguna forma, que ese campo profesional se siga consolidando. Esto obedece a la escuela de las cátedras principalmente, pero al rol de las profesiones más de libre ejercicio, donde lo importante siempre tiene que ver con los contenidos y las competencias que se adquieren para esa formación, y si vamos a los diseños curriculares concretamente, generalmente estas formaciones nos reclaman un mayor número de prácticas, de prácticas que enfrenten a los estudiantes con la resolución de problemas concretos, de ahí es que aparecen muchas veces fórmulas para poner a los estudiantes en situación de verdaderos profesionales, a través de, por ejemplo, pasantías preprofesionales o profesionalizantes, de acuerdo un poco a qué plan lo levanta, en cuanto a terminología, y es un poco el enfoque de tratar de fortalecer esa transición entre formación y empleo, y es el lugar que van a ocupar los estudiantes con futuros profesionales después, y poder llevar adelante y defender esa profesión como identitaria en sí misma. Bueno, esto sucede, ustedes lo van a poder ver siempre en las profesiones más clásicas, las de libre ejercicio, las más técnicas, las ingenierías, las veterinarias, agronomía agraria, que es de la que vengo yo también, esto es muy clásico. Pero después tenemos otras escuelas que reclaman otro tipo de formación, y esto podemos tener la escuela más, capaz que más moderna, las de estilo anglo, o el estilo jumboliano, donde dice, bueno, está bien la profesión, pero por otro lado está bien el desarrollo de nuevos conocimientos, y es necesario, en cierta forma, lograr que esa formación respalde también la posibilidad de que estos profesionales puedan ir un poco más allá de resolver problemas concretos, y si no, que puedan extrapolar otras cosas como contenidos un poco más teóricos, y poder llevar adelante el desafío de llevar adelante nuevos conocimientos, y no ir hacia atrás solamente, sino ir hacia adelante, en cuanto a poder resolver problemas todavía que no se han presentado. De ahí que este tipo de escuela reclama que los currículums respondan a una muy buena formación teórica, y que estos estudiantes estén respaldados además, o puedan respaldar además, los conocimientos más epistemológicos de las disciplinas, o sea, saber de dónde surgen estas disciplinas, hacia dónde van, y eso se transmite después a nivel de la formación en los currículums de contenidos vinculados a metodologías de investigación, el desarrollo de tesis finales, tesis de investigación, formación en investigación concretamente, y la necesidad de que ese estudiante sea capaz de cuestionar constantemente la verdad establecida, y poder ponerse más allá y decir, bueno, hay cosas que todavía hay que descubrir, hay que cambiar, o que tengan esa capacidad, y el día de mañana cuando sean profesionales tengan la posibilidad de cuestionarse. Estas escuelas, por supuesto, se ven fortalecidas en algunas disciplinas más vinculadas a la investigación, bioquímica, física, matemática, y demás, pero bueno, en realidad, si uno ve estos ejemplos, nos va a encontrar en varios tipos de currículum. Y por otro lado, la otra escuela más latinoamericana, la que viene como la herencia de la Reforma de Córdoba, aquella que reclama que la formación que tengan nuestros profesionales tenga claramente establecido una pertinencia y una pertenencia a la formación. O sea, que no solamente que sepan resolver problemas, no solamente que sepan establecer investigaciones para llevar resoluciones a problemas que todavía no tienen una resolución establecida, pero también que esto derrame de alguna forma para la mejora de la sociedad y transformar a la sociedad en algo más justo, y que de esa forma haya una formación que esté ajustada a los requerimientos del medio, pero en función de que sea ese medio el principal beneficiario de este profesional. Y de ahí que aparecen en estos programas, o la necesidad de incorporar a estos programas, una mejor relación entre la enseñanza, la investigación y la extensión, la formación integral de los estudiantes, y un estudiante que después se transforme en un profesional mucho más comprometido socialmente, y que sepa y tenga una conciencia de la utilización de estos conocimientos. Estas tres fuentes, o estas tres influencias, o estas tres tipos de escuelas, se repercuten en todos los currículos en mayor o menor medida, y cada carrera y en cada universidad hay predominancia de estas tres escuelas que permiten visualizar algunas diferencias en los planes de estudios. Eso por un lado varía de acuerdo al tipo de universidad y al tipo carrera. Por otro lado, todos esos contenidos que finalmente se tratan de incorporar en mayor o menor medida, también después hay que encontrarle una forma de ubicarlos realmente, y ahí tenemos un nuevo desafío para los propios diseños, porque lo anterior era, bueno, ¿cómo ponemos determinados contenidos? Pero después, ¿cómo hacemos que estos contenidos encuentren un espacio dentro de la formación de los profesionales? Y de ahí aparece una herramienta que es muy solicitada, muy exigida en los planes de acreditación, y además ya establecida en la mayoría de las universidades, que es, bien, un currículum flexible generalmente permite esta incorporación de nuevos contenidos, y además estos contenidos permiten dar una diversificación de la formación para abandonar aquella formación más, podríamos decir, fordista, en el cual todos los profesionales eran iguales y atravesaban una misma carrera, y se la vuelve un poco más diversa. De ahí es que hoy es imprescindible contar con currículum flexibles, y ahí le traigo tres ejemplos de tipos de currículum flexibles que uno suele visualizar. Aquellos que tienen una formación que se llama más bien tubular, donde hay un tronco común muy fuerte de la formación profesional, y entonces la flexibilidad aparece simplemente de forma lateral, con contenidos optativos, donde el estudiante puede ir eligiendo de una oferta que puede estar dentro de esa carrera o de otras carreras. Otras formas que son más bien una diversificación al final de las carreras, aquellas donde hay una muy sólida formación al principio, y al final el estudiante se entiende que tiene más capacidad para irse diversificando, entonces se da un pool de contenidos optativos, o bien trayectorias alternativas que el estudiante puede elegir para cerrar su carrera. Y después hay sistemas un poco más abiertos, donde el estudiante construye un plan de estudios, un programa de formación propio, individual, diferente al de los demás, donde junto con un orientador van eligiendo grupos de materias, o grupos de contenidos de diferentes niveles de formación, y de esa forma se termina construyendo un currículum independiente. Este tipo de cosas también llevan a los desafíos en cuanto a que además de la flexibilidad, nosotros tenemos que encontrar equilibrios, el panelista anterior hablaba de los equilibrios que tenemos que encontrar dentro de la formación, hay un equilibrio entre teoría y práctica, la sólida formación teórica para defender un espacio de análisis y síntesis y de explicación del contexto y la resolución de problemas, pero también una sólida formación práctica que le permita al profesional cuando se enfrenta a los primeros problemas, y aquello para los cuales la única formación con la que cuenta es la que nosotros le hemos brindado en la universidad, pueda llevarlos adelante y pueda superarlo. Por otro lado, cómo incorporamos de alguna forma esto que decíamos de la investigación o la generación de conocimientos, o sea, hasta dónde nosotros podemos pedirle a los nuevos profesionales que sepan determinada metodología para cuestionarse y llevar adelante posibles formas de solucionar problemas que se le presentan. La incorporación también de la extensión o este compromiso social, que cada vez se vuelve más importante para que este profesional no sea descolgado de una realidad que, como la vemos, es cada vez más incierta y que tiene cada vez más problemas. Y esa integración que hay que hacer entre la enseñanza, la investigación y la extensión que a todos nos cuesta, pero finalmente tiene que verse como parte de un mismo proceso. Otro elemento que también nos cuestionamos es que si partimos de las tres influencias de las tres escuelas pidiéndonos más contenidos, la necesidad de un currículum flexible, un adecuado equilibrio entre estas formaciones, pero además un desafío de lograr carreras relativamente más cortas, si bien es cierto que necesitamos carreras que tengan la duración que tengan que tener de acuerdo a la realidad que cada uno se enfrenta, nosotros tenemos que ser realistas en cuanto a que nuestro principal problema a veces no es la duración teórica de las carreras, sino la duración real que tienen, entonces a veces en los papeles nuestra carrera dura cuatro o cinco años, pero a los estudiantes les lleva mucho más, y eso también tenemos que encontrar de qué forma ese acortamiento de carreras que pretendemos finalmente se logra en la realidad, y lo otro es cómo defendemos una verdadera formación acorde de determinadas profesiones si finalmente estamos recortando aspectos esenciales de la formación, entonces creo que hay que saber defender también cuál es el espacio necesario. Y por otro lado, esa formación que llevamos adelante, cómo se transforma en planes de estudios amigables para disminuir la desvinculación de los estudiantes, ustedes tienen que tener presente que muchas veces cuando se habla de factores de inclusión y de expulsión de estudiantes por parte de las instituciones, los planes de estudios son muchas veces los más rígidos y los que generan mayor cantidad de desvinculación, principalmente cuando solemos poner al principio de las carreras contenidos muy rígidos, muy duros, y por ahí los más alejados de la propia profesión. A estos equilibrios que decíamos anteriormente, también nos encontramos con otros desafíos para encontrar, llevar adelante un plan de estudios. Entonces, el equilibrio que hay que tener entre una formación general para una profesión y una formación especializada, o sea, hoy se quiere que un profesional bastante polivalente que pueda resolver problemas en diferentes situaciones, problemas, pero por otro lado con un mínimo grado de especialización en el cual algunas de las áreas sean dominadas con mayor precisión por algunos profesionales que otros. O sea, en esto de que si tenemos un currículum flexible, es posible dentro de una misma profesión contar con algunos profesionales con una formación más sólida en alguna área y no tan sólida en otra. Y en este sentido, después, poder que esa formación que sea solidificado para algunos sea también una buena fuente de inserción laboral. Por otro lado, el punto de corte que tenemos que establecer entre el grado y el posgrado. Ustedes sabrán que en la medida que algunas áreas se consolidan, a veces se transforman de posgrados a grados, o viceversa. Entonces, a veces es muy difícil y somos los docentes los que tenemos que establecer hasta qué límite se llega con la formación de grado y a partir de cuándo se transforma en la formación de posgrado. Por otro lado, mucho se ha hablado de esto de lograr un enfoque de un aprendizaje a lo largo de toda la vida, pero para que un estudiante y un profesional incorpore este enfoque y trate de llevarlo adelante, nosotros lo tenemos que incorporar a lo largo de la formación. La manera que él continuamente esté regresando a nuestra institución para continuar su formación, es muy importante que sea una costumbre que se le genere a partir de la formación de grado directamente, porque después el vínculo con ellos no siempre es tan fluido. Y por otro lado, esta formación que tenemos que hacer para la posibilidad de que nuestros profesionales sean generadores de conocimiento. A veces se habla de esta disociación entre adaptación y adopción, hasta dónde nuestros profesionales tienen la capacidad de solamente adoptar tecnología que se trae de otros lugares y hasta dónde tienen la capacidad de adaptarla. O sea, no solo traerla, sino transformarla, mejorarla y cambiarla de acuerdo al contexto. Y para eso necesitan una formación capaz de llevarlo a ser, entonces no necesariamente replican algo que ya existe, en otros lugares, sino que también la pueden ir transformando. Una cosa que nos desafía a diario son los nuevos estudiantes que tenemos, porque finalmente nosotros tenemos un tema de que acumulamos mucha información para hacer una transformación curricular, hacemos un diseño, pero el estudiante que tenemos es el estudiante del próximo año o del próximo quinquenio, y hay que adaptarse a esas condiciones que son mucho más cambiantes que nuestras mallas curriculares. O sea, nuestras propuestas generalmente duran más tiempo que los cambios realmente que tienen nuestros estudiantes. Y hoy por hoy nosotros no debemos desconocer que principalmente la motivación es el motor del aprendizaje para estas generaciones, donde muchas veces sin motivación no se logra que el estudiante permanezca en el aula, muchas veces desconocemos que lo que lo trae al estudiante es esa vocación profesional o ese imaginario social que tienen las profesiones y las disciplinas, entonces si nosotros no insertamos rápidamente contenidos que hacen al desempeño profesional, muchas veces se desaniman los estudiantes en la medida que encuentran que, bueno, cursan un año y dicen esto no es la profesión que yo elegí, y eso a veces tiene que ver con la mala información sobre la profesión, pero muchas veces tiene que ver con que nosotros establecemos un mecanismo implícito de selección de estudiantes en el primer año con contenidos muchas veces no vinculados con las profesiones que generaron la propia motivación del estudiante para acercarse a nuestras carreras. La necesidad de logros concretos es hacer visible el avance de la formación, los estudiantes actualmente siempre requieren hacer patente qué cosas han aprendido, o a la medida que van terminando diferentes etapas hacer visible la posibilidad de darse cuenta cuáles son los avances que han tenido. Nosotros muchas veces en los currículos tradicionales hacíamos esperar bastante al estudiante para ver en qué cosas había avanzado y qué tipo de problemas ya sabe resolver, principalmente qué tipo de problemas del quehacer profesional ya saben resolver. Ahora es necesario, muchas veces a través del aprendizaje basado en problemas, a través de metodologías que estudian casos concretos, que el estudiante encuentre rápidamente que ha empezado a saber resolver problemas cotidianos de su profesión y que retroalimenten su motivación. Aspectos que tienen que ver con el manejo tecnológico, la inmediatriz para algunos de los logros y los cambios constantes en cuanto a la forma que van aprendiendo, son un poco un desafío que tenemos todo el cuerpo docente y las instituciones. O sea, esta pandemia ha sido, por ejemplo, un ejemplo claro de cómo hay transformaciones que se han hecho de forma acelerada y rápidamente hemos encontrado una respuesta que ha sido de alguna forma bimodal. O sea, algunos estudiantes y algunos docentes que han podido responder rápidamente a estos cambios tecnológicos, pero algunos estudiantes y docentes que no lo han podido hacer. Pero claramente el manejo tecnológico y la necesidad de respuestas rápidas es una característica también de los estudiantes que tenemos hoy. Finalmente, también no tenemos que dejar de ver que nuestros estudiantes hoy están preocupados por un montón de aspectos que por ahí para nosotros no eran tan centrales o no las veíamos relacionadas a todas las profesiones. Hay una generación muy preocupada por el medio ambiente, por la sustentabilidad, por la responsabilidad social, que muchas veces nosotros dejábamos estos espacios solo para algunas profesiones, pero hoy cada profesión muchas veces encuentra estudiantes muy preocupados por estos aspectos y creo que todos los planes de estudios y todos los diseños populares tienen que tener de alguna forma presente que estos contenidos van a ser por lo menos consultados o preguntados por un grupo importante de estudiantes que se están preocupando por estos movimientos, movimientos mundialmente conocidos. Y otro aspecto también central es la necesidad de que estos estudiantes se quieran visualizar e insertos en el mercado de trabajo en un corto plazo y hay que pensar en que las carreras deben dar respuesta a esto. Por otro lado, ya que hablamos de estudiantes, también tenemos que hablar de los profesionales y los empleadores como necesarios personajes, vamos a decir, que nos informen de cómo ir mejorando nuestros planes de formación. O sea, es necesario ya que cada institución tenga un contacto permanente con los egresados en los empleadores para retroalimentar los planes de estudio de grado, o sea, que sean nuestros primeros informantes calificados al frente de estos cambios constantes que están surgiendo en el mercado de trabajo y puedan informarnos para poder adaptar nuestros planes de grado, pero también para poder desencadenar mecanismos de formación permanente y posgrado que sean aquellos que finalmente den respuesta a aquella formación complementaria o especializada que reclama el mercado y que no necesariamente podemos incluirlas en los planes de grado que sabemos que si no serían interminables. Por otra parte, debemos saber qué evaluación tienen nuestros egresados, cómo son evaluados por el mercado y cuáles son las fortalezas y las debilidades para poderlas encarar en los planes de formación, conocer cuáles son los nuevos espacios, o sea, el mercado de trabajo se transforma, genera nuevos espacios y desaparecen otros. Por lo tanto, a veces estamos formando profesionales para un espacio que finalmente ya está desapareciendo, van creciendo, y muchas veces tenemos que tener presente que nosotros estamos formando a alguien que capaz que va a ejercer dentro de cinco o diez años. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta también, que además hay que adelantarse a esos cambios porque los planes de formación de hoy son los profesionales del futuro. Y por otro lado, también es muy bueno recabar estudios sobre cuáles son las decisiones que van tomando nuestros profesionales. Bueno, dónde se insertan laboralmente, cuándo cambian de empleo, por qué lo realizan. Lo realizan por sus mejores salarios, por tener más tiempo libre, porque su formación específica le permite sentarse mejor en un lugar u otro, pero de alguna forma tenemos que saber qué es de la vida de nuestros egresados porque son finalmente quienes nos están representando de alguna forma fuera de la institución. No debemos olvidar que para complementar y para llevar adelante principalmente estos planes, estos diseños curriculares y estos cambios que se están proponiendo, es necesaria una sólida formación de los docentes. O sea, la formación de los docentes tiene que ser una preocupación constante que tienen que tener las instituciones y acá en dos vías que son igualmente importantes. Una sólida formación disciplinar con una sólida formación pedagógica. Una sólida formación disciplinar que apueste a ser presente en la formación de nuestros docentes la experiencia profesional, la necesidad de una posgraduación, que es evidente que es necesaria cada vez más, la generación de conocimientos en el área, porque es bueno tener profesionales que sean referentes en generación de conocimientos sobre lo que están enseñando y que además sean constantes formadores de nuevos recursos humanos, ya sean los propios profesionales que estamos formando o el recambio para los propios equipos docentes. Pero por otro lado, la sólida formación pedagógica es necesaria. O sea, muchas veces hemos escuchado que es un buen profesor pero no sabe enseñar. Entonces tenemos que tener en cuenta que un buen profesor debe tener las dos cualidades. Esto del alineamiento didáctico, la necesidad de que el profesor sepa elegir cuáles son los mejores métodos de enseñanza para los contenidos que enseña, realmente hacer visible el aprendizaje de los estudiantes y lograr una evaluación que finalmente sea quien cierre este ciclo de enseñanza y aprendizaje y que un poco retomando lo que decía el panelista anterior, necesite una evaluación que sea confiable y que represente efectivamente lo que queremos evaluar. La capacidad de este profesor de hacer una correcta planificación educativa como herramienta en el cual él pueda anticiparse a lo que va a pasar en el aula e ir generando los conocimientos y las reacciones de los estudiantes que son esperadas. Y una sólida formación, un abanico de posibilidades de metodologías de enseñanza e instrumentos de evaluación. Retomo la actualidad con esta crisis donde la necesidad de cambiar radicalmente las metodologías de enseñanza y los instrumentos de evaluación ha sido un desafío muy grande y las universidades que lo han podido llevar adelante más rápidamente son aquellas las que tenían una muy sólida formación de sus docentes para poder adaptarse a estos cambios. Otros desafíos que tenemos las instituciones para llevar adelante estos diseños curriculares y estos cambios curriculares. Por un lado, es necesario tener buenos mecanismos de revisión y actualización. No hay que esperar 10 años para cambiar un diseño curricular, hay que hacerlo cada vez que se crea necesario, debe haber un monitoreo constante y en esto de cómo cambian nuestros estudiantes, cómo cambia la situación de nuestros egresados, cómo la formación de los docentes lleva a un mecanismo de ajuste constante y que permitan la actualización permanente de nuestra propuesta curricular. La participación de toda la comunidad profesional para poder llevar adelante estos ajustes. No hay que escatimar esfuerzos a veces en hacer estas consultas constantes para poder ajustar periódicamente nuestros planes. La flexibilidad para diversificar los perfiles y los planes de formación. Es necesario ser flexible, es necesario que los planes permitan diferentes salidas, es necesario que un mismo plan de formación permita diferentes trayectorias, que el estudiante elija en qué aspecto fortalecerse, porque esa diversificación también es una buena identidad para ese profesional y para poder salir después a desempeñarse mejor en el mercado laboral. Y además para poder expresar esa motivación que generalmente después se vuelca hacia un área de la profesión. La importancia de tener creditizados los planes de estudios, porque esto permite la movilidad y las equivalencias. Hoy los estudiantes comienzan una carrera pero muchas veces cambian a otra o quieren hacer parte de su carrera en otros lugares, de ahí la internacionalización de los currículos es muy importante, tener currículos que estén actualizados regional y mundialmente, que permitan una movilidad, poder contar con estudiantes extranjeros en el aula y poder hacer que nuestros estudiantes cursen parte de sus planes de formación en otros países, también enriquece al estudiante pero también a la propia institución. Y esta importancia de ir incluyendo cada vez más aspectos de investigación, metodología de la investigación, desarrollos de pequeñas investigaciones, los trabajos de semilleros que hacen, por ejemplo, en Colombia, son muy interesantes, y también la propia extensión como aquel espacio de contacto directo con la sociedad para ir desarrollando competencias también genéricas, que son igualmente importantes que las competencias específicas. Otros desafíos que tienen que tener es asumir las instituciones por encima de lo que son exclusivamente los diseños curriculares. O sea, un plan de formación de grado con una correcta formación de sus docentes tiene que estar generalmente respaldado por un buen programa de formación de posgrados por parte de la institución, y si no es por la propia institución, es por convenio con otras instituciones, tenemos que garantizarle a nuestros profesores una buena formación académica, pero también a nuestros egresados una buena formación de especializaciones, y muchas veces si no se logra porque la universidad no tiene las condiciones, a través de convenios que garanticen esa posibilidad. Un programa propio de formación pedagógica siempre es muy útil, porque es una forma de ir resolviendo problemas a partir de las problemáticas que van surgiendo año a año, y que permite a los docentes irse actualizando constantemente en aspectos didácticos. La necesidad de tener este equilibrio entre buenos investigadores y buenos docentes, o sea, no necesariamente estas cosas se dan siempre en conjunto, hay gente que se destaca en un aspecto más didáctico, otros que se destacan en aspectos más de investigación, es necesario contar con esas dos cualidades, pero también es bueno lograr llevar adelante la mejor expresión de esa formación para que después también repercuta en la mejor formación de los estudiantes. Por ahí a veces los buenos investigadores no son buenos para clases masivas, pero son buenos para orientar trabajos finales, trabajos de seminario, trabajos en pequeños grupos, y bueno, después tenemos buenos docentes en cuanto a la parte más de formación general, y eso también hay que encontrarle, a veces no se puede exigir todos a todos, pero es bueno conseguir cuál es la mejor formación para llevar adelante cada una de ellas. Por otro lado, hay que tener presente que nuestros estudiantes no son todos iguales, y que son muy heterogéneos, y es necesario desplegar estrategias de apoyo para estos estudiantes, porque finalmente, tanto como tutores, monitores o acompañamientos, son muy necesarios en esa transición de enseñanza media de educación superior, que finalmente hay un cierto quiebre muy importante donde el estudiante debe ganar autonomía, pero necesita ayuda para ganar autonomía, y para eso estos mecanismos de apoyo son muy importantes. Y esto que decíamos hoy, en cuanto al rol que cumplen nuestros planes de formación como factores de exclusión o de inclusión en la desvinculación de los estudiantes. Entonces, muchas veces se ha hablado como diferentes generaciones de apoyo, no solamente apoyar a los estudiantes al ingreso, sino cómo transformar nuestros planes de estudio para que aquellas materias que son más prácticas, más vinculadas a la carrera, aquellos mejores profesores, son los de los primeros años para incentivar y motivar y facilitar esa transición. Cómo nuestros planes de estudio, por ejemplo, tienen una menor carga horaria en los primeros años para ir incrementando después que el estudiante ya está totalmente vinculado. Y finalmente, cómo los egresados y los empleadores van constantemente apoyando la mejora continua de nuestros planes de formación para finalmente que ese currículum se exprese con colegas de estos egresados desempeñándose correctamente dentro de la profesión. Bueno, los dejo por aquí. Creo que cumplí bien con el tiempo y dejo espacio para preguntas. Bueno, muchísimas gracias, profesor José María Pasarini, por su intervención. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Vamos a leer. ¿Qué estrategias podrían considerarse para realizar transformaciones curriculares acordes con los cambios que el entorno genera? Bien. Finalmente, aquí es muy difícil escapar en las profesiones clásicas de contenidos que son centrales dentro de cada carrera. Pero hay como diferentes vertientes en cuales algunos han trabajado mucho el aprendizaje basado en problemas o el estudio de casos, como espacios realmente donde se trae el problema al aula. O sea, después hay otros espacios que son más bien aquellos donde llevamos al estudiante a donde están los problemas reales y ayudarlos a resolver. O sea, ahí tenemos como dos vías, ¿no? O traemos el problema y lo resolvemos entre todos o llevamos al estudiante y con el estudiante y muchas veces con la empresa o con el sistema productivo ayudamos a resolver un problema real. Pero creo que uno de los aspectos que nosotros no podemos poner de vista es que nuestro estudiante se está preparando para insertarse en un medio que nosotros hemos segmentado de alguna forma para estudiarlo pero finalmente tiene un problema integral. Entonces, cada tanto tenemos que recordarle al estudiante y recordarnos a nosotros como docentes que los problemas son globales y multifactoriales y entonces traer el problema concreto al aula o llevar al estudiante hacia el medio permite que vuelva a tener en cuenta, bueno, cómo enfrentarse a ellos y a cuántas cosas hay que recurrir para poder enfrentarse a ellos. Otra pregunta. Si bien el contexto indica que los profesionales sean experimentados en áreas específicas, los currículos son generalistas. ¿Cómo adaptar esta situación? Bueno, ahí una de las propuestas que yo mencionaba era la flexibilidad curricular. O sea, buscar por ejemplo que el último semestre de la carrera sea lo más diverso posible, que sean capaces con espacios de formación en la empresa, pequeños nichos de formación que se agrupen en contenidos que son similares y que puedan adaptarse a un tipo de inserción laboral concreta. O sea que, por ejemplo, uno pueda tener cuatro años o tres años y medio de una formación general y el último semestre o el último año haya como diferentes bloques de materias que hagan a una inserción un poco más específica. Eso cuando necesitamos que la formación tenga un tronco fuerte y generalista y teórico muy sensible. Después, en otros casos, podemos utilizar, a lo largo de toda la carrera, reservar un espacio para incluir algunas áreas que son de formación específica. Y otro también es el desarrollo de trabajos finales. A veces, cuanto más fuerte y más sólido son los trabajos finales, como son las tesis de grado, las tesinas que el estudiante desarrolla una metodología de investigación o de desarrollo de determinado proceso, hace que por lo menos en esa área él se sienta más fortalecido y se sienta diferente al resto. Finalmente, lo más que podemos lograr es generar una oferta diversificada en un momento cuanto más cercano al egreso, a veces más fácil de encontrar el vínculo con el empleador, la empresa o el propio ejercicio profesional que motive al estudiante para generar esa pequeña diversificación. Evidentemente, el crecimiento constante de la ciencia y los contenidos propios hacen que parece imposible de abordar y que cuanto más generalista, más sólido termina siendo el profesional, pero a veces se sienten como que saben de todo, pero finalmente, en lo concreto, saben muy poco de algo. Entonces, ese es un poco el punto de quiebre que se puede hacer, es lograr que en la última etapa de la carrera se especialicen un poco, no debe ser una especialización de posgrado, no sé, viene a ser una especialización en el grado, en el cual se hace un primer abordaje un poco más especializado de la resolución de algunos problemas específicos para poder identificar como algunos diferentes perfiles de profesionales. Para finalizar, una última pregunta, ¿se puede considerar la pertinencia del puesto con las competencias adquiridas por nuestros estudiantes? Bien, ahí yo creo que nosotros tenemos que establecer un poco el espacio de dialógico con nuestros egresados y con nuestros empleadores, o sea, en el sentido de que hay que preguntarles a los propios egresados en qué medida la formación que nosotros le hemos brindado es la que le ha permitido acceder a ese puesto y desarrollarse y progresar en ese puesto. Hay algo que es bastante claro, que más o menos hasta los primeros cinco años la principal herramienta que va a tener el egresado es la formación que ha tenido el aula y a partir de esos cinco años son en la experiencia laboral en conjunto con la formación la que logra ese progreso laboral. Pero a veces no somos nosotros los que efectivamente podemos identificar esa relación entre formación y empleo, sino más bien son los egresados propios los que terminan definiéndonos, bueno, en qué medida la formación que te ha brindado la institución es la que te permite insertarse adecuadamente en el trabajo, en qué medida, cuáles son las fortalezas de nuestra formación que te permitieron ingresar y cuáles son las debilidades que deberíamos mejorar para que te pudieras insertar mejor en esos espacios. Muchísimas gracias, profesor José María Pasarini, por su contribución al International Summer School for Professors Training.